Gracias, queríamos trasladaros lo que ha sido la asociación de actuaciones de este equipo de gobierno y este ayuntamiento en relación a este expediente, en esta legislatura. Nada más aterrizar el gobierno, es decir, en junio, julio de 2007, abrimos conversaciones con Barceló al objeto de poner en marcha la reconstrucción o la puesta en valor de las galerías con el proyecto de hotel en su interior. Llegamos a dos primeras conclusiones, una primera era que teníamos que hacer un estudio del estado actual de constitución de las galerías y eso el encargado de hacerlo era Barceló a través de la BEM y por nuestra parte llegamos a acuerdos con ellos sobre mejoras que veíamos posibles por ambas partes al proyecto inicialmente fijaron las tracas. Y de ahí salió una serie de conclusiones que ya en noviembre de 2007 se materializan en el inicio del expediente de modificación puntual del plan general para albergar esas mejoras que habíamos acordado entre el Ayuntamiento y Barceló y a su vez Barceló hace entrega a Diputación de ese estudio del estadio de conservación de las galerías al Departamento de Cultura y Patrimonio de la Diputación al objeto de seguir avanzando en las formas de intervención. Con esos dos primeros hitos a nosotros nos correspondía llevar adelante la modificación del plan general que tuvo su aprobación inicial como os he comentado en el término de noviembre de 2007, su aprobación provisional en abril de 2008 y la definitiva en noviembre de 2008. Una vez obtenida la aprobación definitiva lo que correspondía a Barceló era redactar el proyecto básico ajustado a esas modificaciones. Y eso da lugar a que en marzo de 2009 Barceló hace entrega a Diputación del proyecto básico de intervención para la construcción de un hotel dentro de las galerías de Punta de Olmea. Diputación lo recibe y considera necesario ampliar el informe de Lavín sobre el estado de conservación y adjudica a Tecnalia Lavín en septiembre de 2009 el estudio complementario sobre todo ampliándolo a toda la estructura y a los estratos geológicos que soportan esa estructura. Es decir, a la ladera que da soporte a la estructura. Para determinar el verdadero estado de las galerías de cara a autorizar la intervención y las formas de intervención recogidas en el proyecto básico presentado en marzo por Barceló. En enero de 2010 prácticamente finalizado el estudio de Penalia Lavín es cuando nos reunimos con Diputación, con el Departamento de Patrimonio y Diputación al objeto de que nos trasladan que las primeras conclusiones es que hay algunos elementos de riesgo en lo que es la fachada que pueda provocar algún desprendimiento y aconsejan el rayado de la cima, cosa que hacemos de manera inmediata en enero de 2010. En febrero de 2010 reciben el informe de Tecnalia Lavín ya por parte de Diputación, lo reciben y en marzo emiten el informe, con fecha 9 de marzo tiene entrada ya en este ayuntamiento el informe de patrimonio en relación a la intervención propuesta por Barceló para la recuperación de las galerías y construcción de un hotel en su interior. Bien, en ese punto estamos y ya os hay que decir que digamos que este informe es un trámite previo necesario para que una vez que sea favorable en todos sus términos el ayuntamiento pueda pasar al siguiente trámite que es el de la concesión de la licencia de construcción. Este informe básicamente lo primero que hace es ver las conclusiones que transmite el informe de Tecnalia Lavín con relación al estado de conservación porque evidentemente el tipo de intervención va a estar condicionado a cómo están realmente esas galerías desde un punto de vista construyendo. Ese informe es muy claro y habla de un mal estado del edificio, como he dicho recomienda que se tomen unas 6 y media para evitar riesgos a terceros de manera inmediata y concluye la necesidad de reconstrucción total de las galerías. Por tanto, valida la propuesta de intervención realizada en su momento por Barceló, que se basaba en el anterior informe de la 20-2007 que hemos comentado, y matiza el proyecto en lo que se refiere a la interpretación de la fachada, ya que según mantiene el propio informe, el verdadero valor de las galerías y voy a leer textualmente para no equivocarme, reside en dos puntos fundamentales. Uno es la excelente lección de arquitectura realizada por Ricardo Bastida al trascender un simple recubrimiento de la ladera y por medio del orden arquitectónico trascenderlo con un extraordinario muro de contención en el que se articulan espacios destinados a gozo y disfrute de las vistas paisajísticas y de la proximidad armada. Este es uno de los valores a proteger. Y el otro es que por un hecho arquitectónico concreto consigue construir un frente urbano que representa a la sociedad que lo hizo posible, que hoy en día es toda la sociedad básica. Así lo informa o nos dice el propio informe. Entonces, la única intervención posible es aquella que conserve, respete y ponga en valor estas dos características del elemento arquitectónico. Y de ahí derivamos, proyecto básico que en principio respeta prácticamente muchas de las aspectos a proteger y otros el informe los matiza de forma que Barceló en este caso tendrá que ajustar ese proyecto básicamente en sus condiciones de imagen, es decir, de lo que debemos proteger en un plazo, bueno, a partir de ahora, una vez que reciba porque digamos que este informe, el destinatario final inicialmente es el interesado que es Barceló que es quien ha presentado. Es decir, Barceló nos debería venir con ese nuevo proyecto ya ajustado al informe para dar los siguientes pasos. Y como ha contado la pérdida, ese es el punto en el que actualmente está el punto.